Y haciendo buena música. No te cansarás, no te agotarás. En la música armoniosa de mi son. Con la mania deleitosa que llegó. En la mania deleitosa de mi son. Con la cadencia armoniosa que llegó. Que te llegará hasta el corazón. Tú lo bailarás, te pondré a gozar. Oye, Guarachano con el montuno. Si es que dice. Siéntelo. Ahora sí. Un montuno. Con William Ambre. Montuno. Montuno. Somos montuno. Este son maravilloso. Este ritmo de montuno. Montuno. Somos montuno. Puros son melodiosos. Pa' que usted baile mi montuno. Montuno. Somos montuno. Andresito me lo dio. Pa' que yo cante su montuno. Montuno. Somos montuno. Montuno. Oye, montuno, son montuno, 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 pa' que tu bailes mi montuno, montuno, son montuno, oye, mira como suena, como suena este montuno, montuno, son montuno, para un coquina y tenis, me vengo a nuestro montuno, que tu bailes mi montuno, 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 son montuno, 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 Gracias por ver el video.